Andy Polo es el mejor futbolista peruano de todo el mundo. ¿Cómo están amigos del futbolero? Yo soy Sosy Crema. Y es que la verdad lo de Polo ya pasa a un plano internacional. No es normal, está enfermo. Polo juega cada vez mejor. Y en cada partido, sin importar que sea un partido por el torneo local o un partido por Copa Internacional, Andy Polo siempre juega bien. Ya realmente pasó a otro nivel. Me parece que en la actualidad no hay ningún peruano en ninguna parte del mundo, en ninguna liga del mundo que esté en un mejor nivel que Andy Polo. Me parece que Piero Quispe está muy bien encaminado, advíncula bien consolidado en Boca Juniors. Sin embargo, lo de Andy Polo, fecha a fecha, no es normal. Andy Polo está mejorando cada vez más y eso se tiene que reconocer. El hincha crema debe darse cuenta de la calidad de jugador que tenemos en el equipo, aparte de que es un jugador muy identificado con Universitario de Deportes. Es hincha acérrimo del club, realmente siente los colores, no es un tema monetario. A Andy Polo no lo mueve el dinero, a Andy Polo le mueve el sentimiento que tiene hacia Universitario de Deportes y lo demuestra cada vez que tiene la oportunidad de jugar y representar a Universitario de Deportes. Y sobre todo cuando mete gol, la cara de emoción, lo feliz que se pone, lo bien que se siente jugando en este equipo, hace que toda la hinchada crema le tenga respeto, le tenga cariño y le agradezca por todo lo que está haciendo, porque hay que reconocerlo. Andy Polo está a un nivel por encima de los demás compañeros. Y se nota porque si no fuera por él, habrían partidos como por ejemplo contra Junior de Barranquilla, donde Andy Polo se saca prácticamente a tres jugadores de encima para darle la pelota a Loreja Flores y que anotara el gol del empate. Yo no veo a un Universitario sin Andy Polo. Y el profe lo sabe a la perfección, no tenemos un reemplazo para Andy Polo. Es más, te podría comparar la banda paralela a Andy Polo, donde juega Porto Carrero, donde pensé yo en un momento quizá pueda ser que este jugador ecuatoriano pueda igualar lo que hace Andy Polo por su banda. Sin embargo, me equivoqué. Es que es impresionante. No solamente te genera, no solamente se saca jugadores de encima, es desequilibrante. También recupera balones. Es toda una máquina ida y vuelta y encima tiene gol. Andy Polo va a ser la figura de la Copa América, te acordarás de mí, y su momento con la selección peruana, que muchos opinólogos del fútbol, muchos críticos dicen que debe mucho con la selección, con la bicolor. Creo que este año Andy Polo también la va a romper con la blanqui roja. Y esperemos que así sea, pero sobre todo por la linchada merengue, también esperemos que su mejor versión siempre se encuentre con la crema con Universitario de Deportes. Yo soy tu amigo Sosicrema, esto ha sido El Futbolero, el sitio oficial del hincha.